Espero que estén cool, espero que estén bien, espero que estén fine Como muchas saben, con mucho mano yo soy Andrés Ader Frente a esta oportunidad los invito nuevamente a un videoblog de Jefferson Recuerden que es un personaje, no se sientan aludidos si hay un comentario así tosco, chistoso Un poquito fuera de lugar Es un personaje, es humor ¿Te recuerdas de quién soy yo, mi? Mujeres muy hermosas y muchos padres guerreros Pintas que son angélicas No le importa nada de esto, wow, wow Mi hermano salió hace un año en el vlog 32 de Jefferson Este es el vlog 34, tenemos la oportunidad Quizás se hizo panita, mi amigo Pondí a partir de ese video Costillo, costillita Estaba una cosa de locos Saliste en un video hacia la nave Esto fue el destino Vamos a aprovechar, coméntame rapido Tú ibas a normalar con tu familia, me viste y te acercaste Mi papá me dijo Mira, ¿qué es que haces? Pero su papá también se vacía los videos Me dijo y yo ¿Dónde? Mano ¿Dónde estás? Ah, 10 personas ahí ¿Vas a cantar el disco completo? Me la corto tú, te estoy a gustar Te encuentro en un tiempo cuando te nada A ver, bueno, me vas a cantar el disco completo Mira, en esta oportunidad vamos a hacer la segunda parte Lo que vendría siendo el video del metro Para ver cómo están las instalaciones de ese metro Y todo el tema Ya después de un año vamos a ver qué cambios hubo en el metro Vamos a echarle una corrija para allá, mano Mira, ahí antes de la línea saltamos Juego 3, 2, 1 Mira, dale Que lo diga jefe Son Jefe Son Jefe Son Que lo diga jefe Son Jefe Mira, nada En esta oportunidad vamos a ir justamente aquí en el centro comercial Manolita O sea, estoy con el hermanito que hay que chambear en Cori Roja El punto del sábado Mira, lo de tú, Manolá Lo mejor es almuerzo Mira, desde las 12 estamos chambeando Pero empezamos a repartir la comida A la 1 A 1 Y a Desde la 1 Y de aquí no hay Corten, oíste, aquí lo que hay es darle pa'lante Hermano, tanto tiempo, ¿te acuerdas? Cuando te llegaste a hacer saludar, a mí, vaya Que me la cortaste Ya besame la joven Espera, ¿qué? Oye, mano, tanto perturbador Como lo vio de Luisito Justamente aquí Nació el meme Ah, güey Como corren, mira, como corren Te hablo, es claro, mira Aquí no estamos parados justamente, mano De hecho, ahí había una nena que se llamaba iShop O sea, una tienda Así, aquí Por allá de la guitarra Que más, mano, te juro En algún día aquí Hay una estatua de bronce Con un huevón Unos lentes, una gorra Y una cámara así, mano ¿Te imaginas esa gana, mano? Vamos a mandar a la ceja Yo me tomo poco Bueno, entonces nos vamos para la estación de Plaza de Venezuela Aunque hoy hayamos grabado por la frita de la de Chacadito, mano Así, güey Y nos pasamos por ahí por el metro Para allá para la de Plaza de Venezuela Sí, ¿sabes? Sí, va, pues Bueno, aquí te pica el cundillo, ¿eh? ¿Cuándo, cierto? Ay, qué bajada, mía, pues subimos Entramos por aquí para la estación de Chacadito La gente está chambeando Ay, no, miren ese cabrón Va a caer Eso, ¿cómo se hace la cena? Lo importante, dígalo Claro Hola, a él A él A él A él Me siento feliz Me levanté con tenso Me levanté feliz Y agárrame el piso Como pueden darse cuenta Están arreglando la estación Y esto no hay nada más de Chacadito Ya van a la Plaza de Venezuela Y como estaban viendo Ahí en la escalera Estaban los panas trabajando No, miren cómo funciona aquí la entrada Mario, qué chévere, veo Estaba haciendo el piso y vena Pero ya, ven acá Estaba haciendo como el piso de baño de barrio Bueno, me imagino que después Le ponen como la cera a mi cabeza No sé Ah, huevona Lo que sí creo que no me está gustando Es que ahora sí están cobrando el pasaje Viste Hay burro de cola para pagar, huevon Oye, yo creo que me gustaba Cuando Venezuela no estaba avanzando No, mentira Eso es lo que es, huevon Tienes que avanzar Cuando no avanza Cuando no hay cola Cuando no hay orden ¿Qué hay padre? ¿Todo bien? ¿De qué hora trabajan acá? Trabajo hasta las 9 Pero aquí entre nos, Ramón ¿Cuánto están pagando aquí? Yo hago 200 metros 200 metros de pago Ejemplo, si hace 200 metros ¿Cuánto te pagan? 300 ¿300 dólares? Ah, no, pero tú estás ganador, vale Sí ¿Cuánto has hecho ya con una semana? 200, 500 A ver si me vengo a trabajar para acá Porque no hay duda Los pillaron, los pillaron, los pillaron Los pillaron ¡Los pillaron! Saludos ahí para el video Gracias por el pasaje Mi niño me dice que no pegó allá No hay duda ¿Cuánto se ganan aquí en trabajando esto ahí? 140 140 De allá me dijo que se había hecho una semana 500 dólares ¿Puede ser cierto eso? Porque él le paga por contrato Si no que... Por negocio Ajá Si es por negocio Sí Te grabamos 140 semanas ¿Ustedes son por contrato? Día a diario ¿Diario cuánto dejas? 30 dólares Más o menos, sí, eso Tres fuentes la chamba No, vale Ustedes echan su carro, te quito morir Te ponen a vestir todo Y vaina En realidad Lo único malo, pero que no es malo Es la cola Nos tuvimos que colar al final No nos colamos Nos regalaron el pasaje Está todo lleno de pueblo Pero es porque Como peor no se cuenta Están trabajando en el metro Están metiendo corazón Punto positivo Están arreglando Está bastante iluminado No te metes, mamita Un mes a la Andrea Le robaron el teléfono Tiene que enseñarle a la Andrea Habilidad, mano Ah, no, íbamos a ir a la Plaza de Venezuela Sí Vámonos para propal Ya nos montamos en esta Vía de Palo Verde Lo único malo fue Que demoró el burro en llegar Esto me ha cambiado Está demorando demasiado El metro llega Por favor, a mí me sigo Mano, estamos aquí otra vez En la estación de Plaza de Venezuela Ya llegamos Como les dije Queremos llegar aquí Que vean todo esto, mano El perro nos brindó unos chavos Gracias, mano Valió la pena decir que viniera Hace un año que vinimos al metro ¿Viene un metro? Sí, viene enseguida Mira, viene del metro Bueno, hace un rato dijimos que demoró Vinimos ahorita y acaba de llegar Pero ahora nos vamos a ir para el otro lado Sería mucho molestia si te pido una Para tomar una cosa Me parece que me ha pedido droga No Me encontramos otra vez aquí En el metro de Plaza de Venezuela, mano Y han llegado ya Tres metros seguidos del oeste Aunque nosotros esperamos Huildad ya en Chacay Tú estás claro Pero ahorita que llegamos aquí Ah, no Como ya no bajamos Ahí sí están llegando rápido Eso no se hace Así que nada, mi gente Quiero que me acompañen En otra oportunidad Nos vamos a ir en la zona de Palo Verde El video pasado que hicimos hace un año Fuimos a la zona del oeste de Caracas Hacia Propatia Ahora vamos a irnos para este lado Así que estamos pendientes Si el metro se llama Digan Metro Tú eres la masturbadora No, por favor Si están esperando De aquí al lado ¿A ver? No Iba a esperar para grabar una vaina ahí Y las groseras estas de la estación No me quisieran La cola aquí está igual que allá Lo importante es que están cobrando Los pasajes como son Ya vale Ahora que nos vamos a montar Para la zona de Palo Verde Cuatro metros ha ido Para la zona de Propatia Nosotros ¿Para cuándo? Viene, viene Seguro Mira si viene Manado Este momento es viva Se llama felicidad Corre 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 con toda Chamo Corre Chamo Cuidado Chamo Chamo Penseo en el metro ¿Oyeron? Como que hoy no se cuenta El metro no está tan sucio Como si usted está sucio Está limpio Está bien Está bien Dice la señora Me gusta tu camisa Todo bien ¿Qué estás haciendo ahí caminando? ¡Mira! 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 Esta es la parte de atrás del metro No hay nada como el calor frío O sea, ni se ve Pero mira, aquí está ¡Mira! 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 Vamos para Chacarito Que es donde estábamos ¿Qué piensan ustedes los cambios que ha tenido el metro últimamente? ¿Positivos? ¿Negativos? ¿Venezuela está avanzando? ¿No está avanzando? ¿Qué rige usted? Está hablando del metro ¿Me está hablando del país? El metro está en el país Es como decir ¿Dónde están las olas? Capitón y varias estaciones Uno ve que Que lo están haciendo Que lo tienen ¿Se siente desatisfecha? Esperanza ¿Está de acuerdo con que Justin Bieber se lanzó la presidencia de Venezuela el año que viene? ¿Qué? Justin Bieber ¿Tiene gente? ¿Está bien? Un poquitito ¿Qué pasó un poco profundo? ¿Está bien? ¿Está mejorando Venezuela, sí o no? ¿Está mejorando Venezuela? ¡Mira! ¿Está mejorando Venezuela, sí o no? ¡Mira! 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 No, no, no hagas eso Acámate de que... El busador, vale La gente necesita su siesta y todo en el metro ¿Está mejorando Venezuela, sí o no? Esa es la actitud ¿Mejorado Venezuela, sí o no? Esa es la actitud ¿Mejorado Venezuela, jefe? ¿Mejorado Venezuela, jefe? Seguí comentando La hora pico, mía, tienen que entender que la gente está a tres años ¿Mejorado Venezuela, sí o no? Sí ¿Un poco? ¿Un poco ha pasado un rato que no te veía? ¿Viste? ¿Un poco más? 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 Vamos a ver aquí en la estación de Miranda Efectivamente No lo adiviné Están arreglando Dígalo Abuelo Porque si estoy viendo como mucha gotera Por este coche de agua pues Esto lo quitaron Para poner piso nuevo Lo bajamos así un momentico en la estación de Miranda Para echar un vistazo Lo único que estoy viendo aquí es que hay como pintura en el piso Yo creo que esa pintura es lo que pintaron allá arriba es oro azul, ¿es cierto? Sí Bueno, están metiendo de mano al metro en general con lo que estoy dando me cuenta Vamos a montarnos porque vamos a seguir a tapetar, es más que lo que ¿Estamos esperando a Venezuela así o no? A lo menos Lo que le iba a decir es que sí Por ejemplo los rieles, ¿lo vieron? Los rieles están nuevecitos Antes se veían así todos negros, oscuros, febados Ahora uno llega al riel y uno le provoca como suicidio Se diga la imagen La gente está jugando FreeFly, hay internet, hay wifi en el metro y todo Venezuela está mejorando, ¿cierto? Uy, que si todo es mal es peor Mira que bajó un poco rojo Mira, tú estás jugando FreeFly también Mira, no me creas nada Me mandó en Venezuela Ah, bueno Ah, bueno El hermano se parecía a mi cojo ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estamos jugando a Venezuela? Claro ¿Humano? ¿Todo bien? Me estás como más hablando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien, hermano? Me robaste la gorra ahí Yo lo que estoy notando es que no hay tantos vendedores en el metro Yo por ahí escuché Estaban robando, estaban robando mucho Y por eso pues minimizaron la cantidad de vendedores ambulantes Quiero soñar como tú algún día Llegamos aquí a la otra punta Mira acá, hermano Esto está en contra de la ley Ábrela Oh, loco, dale Pues sé que le pasó Yo me bajé y yo no sé que iba a ir como un tonto Me bajé así Mira nada, bueno, estamos aquí en la estación de Petare Tengo años que no venía para esta estación Música Mira como se mueve el metro Mira como se mueve el metro ¡Venga! ¡Qué experiencia! Este pana tiene 400 legiones de parásitos No, nada, que inquieto Se me había ido solo, ya lo conseguí Ahorita nos vamos a ir para la estación de Palo Verde Mano, ¿qué problema mental le tienes de pano? ¡Párame! Mano, ¿qué le pasó? Mano, ¿tú tienes hambre ayer? Tranquila, hermano Estaba a comer, te hechos de ponerlo, pero me tienes hambre Tranquila, ahorita vamos a comer con los hermanos de Gran Slam Tienes una hamburguesa criminal y cuando tú vas a quedar así loco Se te va a quitar la enfermedad ya que tiene, mano Esa pequeña de fumbido que carga ahorita Se te va a quitar ¿Cómo estás? ¿Qué? Deje de 100, mano ¿U mouths? Tú tú lo dices Sí, mano, porque estás así que ¡Ay, ay! ¡Mésame, mamés! Yo recupero todo el sentido ¡Relájate! Llegamos a aquí a la estación de Palo Verde como les estoy indicando El confort lo están quitando, lo están quitando para poner lo nuevo Mira, bueno, parece que yo era con el hermanito menor Es que no te han sacado a pasear, no te han sacado a pasear Y tampoco es tan desparasitado ¿Cuántos años tiene usted? Es como 32 ¿Cuánto tú aspiras? ¿Cuánto tú aspiras? ¿De qué yo tengo? 32, usted se ve joven Ah Usted se ve joven, se ve como de 32 ¿Sabes que el pana que te haya al frente quiere dar un beso en la boca? ¿Tú te harías dar un beso en la boca? ¿Y papá? ¿Claro? Que sí, que sí ¿Qué es esto? Esto vale Estamos en el metro de Karala Estamos en la estación de Petar Es una vaina que tenía tiempoísimo que no venía para acá Bastante alumbrada como todas las que estamos viviendo Y bueno, bastante contento y feliz porque la verdad el metro se está notando un cambio En la fila cuando estábamos para comprar las ganas pasadas, para poder entrar La señora se asombró porque le dijeron el... Estaban hablando de los precios y bromas Que habían aumentado según la entrada del metro Ya están cobrando y vaina La señora toda como sorprendió y vaina Y yo adentro y a mí como que Ajá, ¿pero de qué se está sorprendiendo esta señora? O sea, ¿qué quiere? La gente pide que arregles el metro y vaina Lo están arreglando, lo están cobrando Ahora se están quejando Pero les gusta bien la miércoles Tienen que entender Quieren que la vaina funcione bien Van a empezar a organizar, a cobrar Yo me quedo sorprendido Pero estas máquinas se ven de pinga Pesejate que sí, son nuevas Ese lucecito se ve nueva Adelante no sirven para una mierda Hay unas máquinas nuevas y unas máquinas viejas Están viendo el ejemplo Tienen que darse cuenta que para que existan esas máquinas nuevas Tiene que haber inversión Ustedes también tienen que pagar por un servicio Y lo que les están cobrando es un bolívar Ni siquiera es la mitad de un dólar ¿Qué es lo que quieran ustedes? Un dólar le cuesta 8 bolívares Y la entrada aquí cuesta un bolívar Según hay gente que se colea Lo que sí voy a decir yo Tienen que enfocar ahora en lo de la limpieza Cuando terminen todo ese proceso De las luces, de construcción De arreglar aquí De poner un clavito Lo que tienen que enfocarse Tienen la limpieza Personal de limpieza Pero así hasta los tequetes Que eso sí Para mantenerse personal de limpieza Hay que pagarle buen billete Ese es un consejo que te estoy dando Digo tú Hay que pagarle buen billete a ese personal Para que se mantenga ahí todos los días Trabajando en todas las estaciones Para que ese piso esté bello Que uno vaya en el metro Y uno le provoque tirarse a dormir Así que sabe que vamos a buscar Las hamburguesas Y sale Mario que tenía años Que no salía a la estación de Petare Importante que hay seguridad ¿Dónde está el pana? Raquel pana que está allá Mano de Gran Eslan Siempre he dicho Gran Eslan Se lanza una estética brutal Oye Al 100% recomendada esta gente Oye Montaron en el metro otra vez Mira Ya sabes mi gente Dale like a este video Compártelo En la descripción te estoy dejando Los videos que subí en estos días Los vlogs de Andrés Informativo también Pues sin más nada Ya sabes Suscríbete si eres nuevo en el canal Y recuerden que esto es un personaje No se engañan por la vuelta ¿Me entiendes? No se engañan por la vuelta